Esto está súper loco, no se pasen, o sea, no sé si pueden ver, pero está todo nevado, llevamos tres días de que está cayendo nieve constante y me sorprende muchísimo porque esta zona generalmente no cae nieve y ahorita ya se está acumulando muchísimo, se acaba de detener porque lo que está pasando es que cae nieve y se detiene, cae nieve y se detiene, ahorita hasta hay un poquito de sol, pero de repente pum, se nubla todo y empieza a caer otra vez la nieve, la nieve, la nieve. De hecho, ayer hasta nos pusimos a jugar en la nieve. Muy frío, muy frío. A ver, yo sí quiero probar, voy a correr de aquí hasta allá. Ok. Creo que tenemos un problema, vean esto, no sé qué sea, pero sí están grandes las huellas. ¡Karen, les! ¡Vengan! Oigan, les tengo que decir una cosa. ¿Qué pasó? Tenemos vecinos invasores, quiero que vean todas las huellas que están en el suelo y están grandes, son huellas grandes de algún animal grande. Es como de un venadito, ¿no? Ajá, yo creo que son varios porque vean, hay diferentes caminitos, o sea, estuvieron paseándose por aquí. ¡No los vimos! Estos venados de repente nos van a ir a tocar la ventana, pero ¿saben también qué sucede cuando hay nieve? Podemos hacer una de las actividades que más nos gusta que es esquiar. ¿Quieren esquiar? ¡Ay, claro! Es que es increíble la sensación de estar en la montaña y bajar. Sí, y hay una montaña algunas horas de aquí que tiene un centro de esquí, entonces probablemente con toda esta nieve van a estar muy frescas las pistas. Oye, pero espera, necesitamos prepararnos porque esto no es ropa de nieve, nieve es acción de abajo. Sí, tienes toda la razón, vamos. Ve esto. Ve qué cantidad de hielo. No les, yo creo que eso se quita con el limpia parabrisas porque así nada más vas a causar estrago. Según Rafa, sí puede. Se atraparon los limpia parabrisas. ¡Vean esto! ¡Vean esto! Estoy moviendo la palanca y no, no pasa nada. No puede, vean eso. Aquí está la manita. ¡No se puede! Pero le vamos a ayudar. Ahí va, ahí va. Se volvió a trabar. Ok, entonces tenemos problemas. ¡Jadid, espérate! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay no, me vas a quedar! ¡Ya! 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 ¡Ayuda! Ya, me vas a quedar ahí. ¡Por chistosa! ¡Se enojo! ¡Se enojo, Rafa! No nos podemos mover. Estamos atorados en la nieve. ¡Cállate ya! ¡Loca! ¡Cállate! No le grites a tu hermana. ¡Pues está bien lo que está! ¡Pues no sabe! ¡No sabe ella! Lo estoy haciendo para atrás y se empieza a zangolotear para todos lados. Lo que podemos hacer es, paleamos tantito y salimos a este camino, pero me preocupa que los demás caminos estén peor y nos volvemos por ahí. ¿No son llantas de nieve o sí? No, no son llantas de nieve. Bueno, vamos a intentar hacer esto. Miren, les vamos a enseñar dónde están usados. Justo ayer Lesslie y yo las descubrimos y dijimos, ah, seguramente son para cuando sea la primavera. Pues no, resulta que van a ser útiles para este hotel. Hasta tienen telarañas, que no las usan. No las usan. Ok, a ver, Karen. ¿Qué es eso? Esas ayudas todas malas. ¿Cómo ayudarías tú? Yo estoy ayudando como a mí. La vida le da en tener. La vida me da en tener. ¿Cómo vamos con esa nieve, Karen? Ya casi lo libero y es que literalmente estamos atrapados en la nieve. No puede ser. Vamos a detener. Miren lo que encontré que nos va a ayudar. ¿Qué estás haciendo? Eso no ayuda nada en mover el carro. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a volverlo a intentar. Segundo intento. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Ani! ¡Karen, ya súbete! Esta Karen se queda afuera. Miren, hermanos, de verdad, o sea, estoy congelada. ¿Cómo que congelada? Apenas salimos 5 minutos. Rafa, ve mis manos, ve mis dedos. O sea, a ver, Lesslie está ahí adentro, no sé de qué se queja, pero yo de verdad que estoy agarrando esto, mis mamás están congeladís. Tengo los pies mojados, o sea, se me entró nieve ahí y este pantalón no es de nieve, entonces también ya se me mojó. O sea, yo no sé cómo pretendes, Rafa, que vayamos a una vereda echarnos en la nieve cuando la ropa que traemos no es de nieve, o sea, no estamos preparados ni listos. Además faltan huevos en la cocina. Yo también tengo los pies mojados. Si pueden ver, mis tenis están súper húmedos, las calcetas las traigo mojadas y los pies los tengo congelados. Pero dijimos que íbamos ahí a lanzarnos y es lo que estamos haciendo. Vamos a prepararnos bien para la nieve y vamos a hacer el mejor día de nieve que hemos tenido en la vida. Mueve y grita, baby, que esta vida es un regalo. Polinesios, estamos súper, súper felices porque estamos encontrando todo lo que necesitamos para ir a la montaña. ¡Ah! ¡Apúrense! ¡Ya! ¡Ya hay la ropa! Oigan, nos va a dar un pegadito, ¿eh? ¡No! ¡Ahí hay un pegadito! ¡Córrele! ¡Ya! 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 ¡Apúrense! ¡Apúrense! ¡Y yo estamos llegando en la montaña! ¡Sí! ¡Está súper nevada! ¡Wow! ¡Los árboles están preciosos! ¡No! ¿Qué? ¿Rafa? ¿eh? No, no manches No, no puede ser No, no puede ser Polinesios, vean esto El camino para el centro de esquí está cerrado ¿Es el único camino? Es el único camino que hay, no hay otro Guau, cuánta nieve O sea, tapó literalmente todo el camino No hay camino O sea, todo para nada Todo lo que hicimos Creo que no vamos a poder esquiar hoy Tranquilas, no estén tristes Es que Rafa, o sea, no sé O sea, es que aquí hicimos todo esto A ver, no, esperense, tengo una idea El otro día Leslie y yo encontramos algo Que seguramente va a servir para este momento ¡Las que te gustan! Miren, está súper padre Es porque te puedes subir encima de estas cosas Te abiertas en la nieve como ese niño Es redonda Son las cosas más mágicas que pudieron crear Para la nieve Oigan, ¿se acuerdan de...? ¿Qué están haciendo? Oigan ¿Qué está...? Ana Karen Vamos arreglando la situación de tristeza de Leslie ¿Ya quedó solucionada? Pues ya, tristeza ahora es decepción lo que tenemos No, no se decepcionen, no han visto lo que les traigo ¿Se acuerdan de esto? Así es Lo comprémos la otra vez Rafa y yo Sí Me acordaba Podemos usar esto para divertirnos sin necesidad de tener skin ¡Uhhhh! ¡Uhhh! ¡Uhhh! ¡Uhhhh! ¡Uhhhh! ¡Uhhh! ¡Uhhhh! Llegamos al centro de esquivar Pero está totalmente cerrado Y eso no nos va a impedir ¡Que nos divirtamos! ¡Vámonos! ¡Uhhh! 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 Y yo sigo bajando ¡Vámonos! ¡Estoy molada! ¡Voy a salir con la voz! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ay, está muy bueno! ¡Más rápido! ¡Saliste volando! ¡Esto está super divertido! ¡Hermana, vámonos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy a salir con la voz! ¡Voy a salir con la voz! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vamos a terminar este muñeco de nieve que hicimos. Nos costó un poco de trabajo, pero si quieren ver cómo hicimos esta hermosura, vayan al video de YouTube Gold porque ahí les contamos todo. Y vean esto, Lesslie y Karen le pusieron la bufanda y el gorrito que trae en este momento. Nuestra naricita perfecta de zanahoria y ahora Karen está poniendo aquí toda la instalación para poder hacer la fotografía de la obra de arte, y es arte, solo disponible en versión descargable en... ¡Pepe Michael! Así es. Esta es nuestra obra de arte y se titula el sueño compartido, ya que de verdad es algo que a nosotros nos encanta. Y si tienes un sueño y conoces a alguien más que lo comparta es mejor hacer equipo. ¡Qué bonito! Esperemos que les haya encantado este video. Tiene mucho, mucho, mucho amor. Y nos vemos en el siguiente video, polinesios. ¡Adiós! ¡Nos amo! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡No te lo comas, Rafa! ¡Ay, no sé que te iba a pegar la lengua! ¡No! ¡Pues no es metales, mire! ¡Ay, es en los metales! ¡Ay, es en los metales! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!